...a la defensa de la tierra. Ayer se cumplió un año del brutal desalojo de la recuperación de tierra de Guernica. Esta falta de vivienda, esta falta de trabajo, también es consecuencia de que por el Paraná se roban nuestro trabajo y riqueza. Hace un año, 1.400 familias que habían recuperado una porción de tierra en Guernica, apropiada anteriormente por los cantris, durante la dictadura. Una tierra vacía, inactiva, que no se usaba para nada, pero que el gobierno municipal, provincial y nacional quisieron recuperar de los pobres, de las mujeres, de las niñas, que habían encontrado ahí un lugar donde vivir, feminismo para evitar, decimos, porque muchas situaciones de violencia de género se habían refugiado, muchas compañeras afectadas se habían refugiado y mucho se pudo cobijar en esa toma donde, en medio de la lluvia, del agua, del frío, de la pandemia, de la indiferencia del gobierno que solo quiso apretarlos, hostigarlos, hasta que finalmente los desalojó. Se habían creado barrios, se habían creado lazos de solidaridad y la unidad de todas las organizaciones que nos acercamos a contribuir a que esa toma fuera un éxito, con organización, con lucha, con asambleas, donde todos los días se decidía qué hacer y cómo seguir. Ayer se cumplió un año del desalojo y queremos decir acá también que Guernica vive y la lucha sigue. Ayer estuvimos acompañando en este puente Pueyrredón que no dejaron cruzar, como no quisieron dejarlo cruzar el 26 de junio, las fuerzas represivas, en ese puente Pueyrredón que es el pueblo, porque con sangre lo ganamos, con sangre ganamos el pueblo defendiendo nuestros derechos, el derecho a cortar las calles, a transitar, a movilizarnos y a cruzar los puentes si hace falta, porque no solamente tenemos que dejarnos expropiar la riqueza. En ese marco de que Guernica sigue vivo, que esta misma semana arrancó una nueva promesa al gobierno que ahora se compromete que la semana que viene van a firmar la adjudicación de los lotes que se habían comprometido a hacer hace 6 u 8 meses,